hola soy raquel de mundo que la y hoy te traigo otra entrevista gráfica con guillermo el valiente que ha querido tomar este reto y bueno pues la dinámica es la siguiente son 21 preguntas y él ha respondido con 21 fotos a cada bueno vamos a ver qué sale porque tengo hay unas cositas que me gustaría saber por qué esa foto puedes explicar pues desde con qué cámara lo has hecho qué formato el nombre del carrete lo que tú quieras o no decir nada y pasar es todo que será rápido porque tienes 30 segundos como no no venga va voy a compartir pantalla a ver si la ves bien sabes perfecto bueno pues guillermo morales empezamos ok preséntate bueno pues hola yo soy guillermo morales tengo 32 años soy de madrid soy editor de vídeo y sobre todo lo que más me gusta es la fotografía analógica es mi hobby y de casualidad por ello porque empecé a estudiar imagen y empecé a hacer un curso y de casualidad de que tenía esta parte de fotografía analógica y ahí está ahí estoy con la fotografía analógica muy bien te han quedado cuatro segundos vamos a ir rozando el larguero venga de dónde eres pues yo soy de madrid y la verdad que esta foto es lo que de las últimas así que he hecho de madrid que más me gusta no es tomar es uno de los edificios más representativos que está en gran vía en la calle más más conocida de madrid es el edificio que cuando entras corona la gran vía a la entrada y esta es una de las fotos que hice por la noche no salió así como un revelado así con manchas algo muy como más abstracto no sé me gusta mucho me no me parece tan tan común de lo que suelo ver del edificio metrópolis entonces vamos a la siguiente tu lugar favorito de niño guillermo cuáles pues es el parque del retiro es un sitio donde pues todo el que está en madrid o el que vive o ha pasado por aquí siempre siempre acuden al parque del retiro y es un parque que la verdad que me gusta mucho porque siempre que vas tiene algo que ofrecerte aunque vayan los 365 días del año seguramente encontrarías algo nuevo o verías algo diferente y la verdad que es muy cambiante me gusta mucho siempre desde que iba con mis padres la verdad que tres segundos vamos tu primera cámara guillermo cuál fue mi primera cámara fue una cámara que la prestada era la canoneos 300 y esta es una de mis primeras salidas también al gallego de tejera negra y salió algo así no como como que estaba lloviendo y cayó agua en el filtro y esto está esta especie de espectro no hace algo así que la verdad que en mis primeras fotos así de también de una exposición que dice que se llama naturaleza velada y me gusta mucho la verdad siempre siempre hay muchas interpretaciones cosas por todo la verdad siempre vuelvo a ella totalmente tiempo tenemos que hablar en el directo de instagram sobre todas estas cosas la verdad es que bueno perdona vamos a seguir que me entusiasmo qué objeto te acompaña siempre pues aunque todo el mundo diría que una cámara en este caso para mí son las gafas las gafas porque yo me cuesta ver de lejos entonces siempre hay unas gafas de sol unas gafas de ver no hay estas gafas pues un experimento de unas gafas que me trajeron de reino unido los gafas john lennon que es uno de mis artistas favoritos y esto es un efecto que se llama fotograma es colocar en un papel fotosensible las gafas y darle a la luz a la ampliadora y este efecto de tiempo con qué cámara disparas pues actualmente la que más me gusta que he probado y más resultados así me da es la minota x300 aunque siempre me gustan las cámaras más robustas las mecánicas pero la verdad que es una cámara que no sé las lentes tienen un enfoque y la verdad que me gusta mucho es una foto también de una de las principales también de amsterdam y no sé me gusta mucho esta cámara siempre me da mucha confianza sobre todo tiempo cuál es tu rollo pues mi rollo sobre todo es hacer fotos en la naturaleza sobre todo ir al bosque que es lo que más tranquilidad más inspiración me da y fotografía sobre todo muy contrastada fotografía en blanco y negro no algo así como que no sé las sombras sobre todo en otoño si no se me imagino que no lo sé me imagino que es lo que más me inspira la verdad que me gusta mucho si no quieres contestar hasta los 30 segundos tú me dices pasa la siguiente y porque es que yo te podría hacer millones de preguntas pero no puedo interrumpir tengo los brazos habitados las manos atadas venga cuál es tu formato favorito pues el 35 milímetros yo creo que es de mi formato favorito porque es el universal de toda la vida no los carretes que hemos usado siempre la verdad que esta foto es la que me gusta porque recuerdan más un momento que llamaba cárcel presón del instante decisivo no es un momento en que la acción ocurre no antes ni después el momento en el que consigues congelarlo todo y todo se separa no y la verdad que es lo que a mí me gusta porque el pues las de seis por seis a lo mejor de tiempo en el directo de verdad me da una pena cortaros cuando pero tu lugar secreto que nadie conoce si me encanta esta pues este este es uno de mis lugares que nadie conoce porque es un estado en la carretera en la carretera abandonada en la forada es un puente de fort antiguo y la verdad que es una pena porque está completamente abandonado y aunque hay otros en muchas partes de españa también otro en en ribas que todos los fotógrafos van a hacer fotos es que no lo conocen mucha gente y la verdad que me da mucha pena me gustaría que lo rehabilitaran y la verdad que es muy bonito la verdad me gusta mucho esta la foto además es brutal parece el rollo pues lo que comentábamos a lo mejor de walking dead sin humanidad apocalíptico venga tu rasgo que te hace único pues me gusta mucho últimamente las fotografías que consiguen dirigir la mirada en esta foto por ejemplo esas curvas no en análisis de la de la imagen decíamos no que lo que te hacen son las rayas las curvas las texturas de las piedras no los entonces por ejemplo los tranvías que van hacia hacia una dirección entonces o por ejemplo en este caso son los trolleys estos los trams estos que no sé cómo lo llaman los tuc tuc son ahora me he acordado sí que están en todas partes sí sí esta foto así es de Lisboa seguimos lo que más te gusta de tu cuerpo venga guillermo lánzate vamos a ver lo que más me gusta de mi cuerpo son las manos porque no sé me parece algo muy práctico vaya más a mí siempre me gusta de manualidades o también por lo que me gusta más la fotografía analógica no porque es un proyecto es un es un proceso más manual no tiene por ejemplo la fotografía que tal estas por estas manos por ejemplo son mías donde mi amigo javi en una de nuestras nuestras salidas no hace tenderismo y encontramos este palo así entonces la verdad que me gusta mucho el el tiempo vamos 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 ya ves que no paramos de qué color son tus ojos pues mis ojos son marrones como la madera la verdad que aunque no tengo fotos de mis ojos bueno la madera es marrón entonces evidentemente pues pues la verdad que era así la única foto que no que me transmitía ese marrón aunque sea la foto en blanco y negro aunque sea la opción de color pero la verdad que no tengo ninguna foto así de abajo porque es muy difícil yo creo la verdad conseguir ese enfoque no sé gente que lo hace ni chapo por ellos pero es muy difícil para mí tiempo el lugar con el que siempre sueñas el lugar con el que siempre sueño es la playa me dan mucha tranquilidad la playa y esta foto pues también es uno de mis sitios la verdad que también de mis últimos viajes en la palma de gran canaria con unos atardecer además que lo que se ve al fondo es el teide y y una pasada la verdad que es un sitio donde que me aporta sobre todo descanso tranquilidad entonces siempre sueño con la playa que bueno yo también vamos siguiente cuál es tu parte favorita del día pues como a muchos fotógrafos nos gusta es la hora dorada no la golden hour que la llaman la hora del atardecer pues que da esos tonos sobre todo tan anaranjados tan cálidos pues los edificios en la naturaleza en las pieles en en todo la verdad es que crea así como y este sí que está esta foto es un sitio muy también donde sobre todo madrid que es el parque del cerro del tío pío que comúnmente en mallica lo hemos llamado el parque de las siete tetas y la verdad que está muy bien bueno tu primer amor pues mi primer amor es mi chica que ella es de holanda entonces una foto lo que más así más típico de holanda son los molinos es un parque estas fotos se hacen un parque que es para los turistas donde se ve cómo se hacía cómo se vivía antes la vida no como en holanda que los quesos los huecos bueno pues eso es que es más más característico de ahí y picados de él qué bueno es que es típico como aquí vienen a ver flamenco no es muy bien tiempo siguiente tu número favorito pues mi número favorito es el 5 y aunque no tenga ninguna foto en referencia al propio número en sí no me gusta mucho esta foto también porque es otro de mis experimentos que hacía en el laboratorio que lo que hacía era esto era meter la mano directamente en un fijador ponerla sobre el papel y darle luz directamente al papel para velarlo y no me se queda así como esta forma con la grasa también del cuerpo el fijador y no se me parece también como muy experimental no muy no de decir que es una radiografía o algo así genial venga siguiente la última canción que has escuchado pues la última canción que he escuchado es de este nuevo grupo que tiene bruno más que se llama silksonic y se llama lead the door open entonces es la que más así cuando escuchas una canción la escuchas en bucle una vez otra vez porque te gusta mucho y esta foto pues bueno es de mi de mi guitarra no la guitarra de john lennon también así que se llama julia también como su madre entonces muy bien muy bien la guitarra de los britons y siguiente el tema de tu libro favorito pues mi libro favorito de pequeño y siempre ha sido la historia interminable entonces entonces yo creo que cuando vi este caballo me recordó mucho al caballo que tenía a treyu no que se llama arta si en la película pues también así como de color blanco entonces me gustaba me gustó mucho porque además se dejó acercar mucho el caballo como le gustó como incluso hasta posar no hay eso que nosotros caballos les gusta porque hacer fotos a los caballos es realmente a veces incluso difícil sí tiempo entonces estaba participación es lo último que has adquirido de foto analógica a ver guillermo pues lo último así que he adquirido es una ni forma fpm una es una nikon en la verdad que nunca había probado había probado los mentes de nikon pero todo el mundo me ha hablado es que son muy también son muy de mucha extinción mucha nitidez y la verdad que esta es una de mis últimas salidas al pardo y la verdad que me dio me gustó mucho el resultado no que también esta película y también tan contrastada se llama berger así francesa y la verdad que me gustó mucho el resultado que dio que bueno nos quedan dos que es lo que no aguantas de la gente lo que no aguanta sobre todo son las multitudes las multitudes solo las soleros como digo yo para los conciertos que sea lo que voy no pero 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 sobre todo tanta gente por ejemplo estas fotos de ámsterdam la entrada y la salida de la estación central y que llega un momento en que no existe casi para donde pasarnos porque pasa por ahí por la mitad del tranvía y tienes que tener mucho cuidado porque entre las bicicletas del tranvía la gente pues llega a ser hasta agobiente pero sí la última guillermo vamos a cortar cuál es el lugar que más te ha gustado fotografiar en esta te voy a dejar 35 segundos porque yo creo que aquí te vas a explayar venga pues este es uno de los sitios de más me ha gustado fotografiar que es el cañón del río lobo y la verdad que me sorprendió bastante no también porque lleve el yo suelo hacer más blanco y negro y esta vez me lleve pero un tipo de películas de la extracción de coda y me gustó mucho el resultado de los tonos que da de los verdes de los marrones y es un sitio que es increíble porque parece que están las montañas como cortadas así como si vienes un cuchillo mantequilla y las hubiesen cortado no lo sé me gusta la verdad que me sorprendió mucho y es un sitio también muy muy tranquilo la verdad que lo recomiendo a mucha gente pues tiempo guillermo hemos acabado y quiero decirte que bueno hay un par de fotos que la verdad que tu respuesta con tu explicación me ha sorprendido bueno aparte de que está visualmente me encanta y bueno muchísimas gracias por participar muchísimas gracias por el reto y yo creo que nos vamos a ver dentro de nada en un directo en instagram donde allí podremos ya explayarnos y charlar como el directo de hace unas semanas que tuvimos que ahí sí que fue y bueno para los valientes y valientas que queráis participar en el reto de la entrevista gráfica pues escribirme por aquí abajo dejaré el link o el email y nada os animo a que hagáis como guillermo y como el resto de personas que han querido aceptar el reto y busquéis entre vuestras fotos y a contestar las preguntas así que bueno nos vemos y un besito a todos y y y y y y y